No vuelvas, quiero verte a solas. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Pingüino Multimedia, a través de sus señales. 95.3 FM, 590 AM, canal 30 de la señal por cable, canal 42 señal claro, canal 4 señal abierta y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novellius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Well Service, Servicios Industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Presentan, Noticias Edición Central, en Pingüino Multimedia. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Noticias Edición Central de Pingüino Multimedia y vamos de inmediato a conocer los titulares. Estos son los titulares. A 12 años de cárcel fue sentenciado papá que dejó embarazada a su hija por los hechos que ocurrieron en la ciudad de Puerto Natales. Incendio destruyó una vivienda de calle mexicana que dejó 15 damnificados. En el lugar trabajaron 5 compañías de bomberos. Ganaderos de Magallanes, a través de su presidente, insistieron en la necesidad de habilitar a la brevedad del reten de Coneiken, en saludo protocolar con el intendente. Mejores condiciones laborales para los trabajadores y la construcción de un nuevo centro geriátrico fueron los anuncios de autoridades en torno a Lelian. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Y en Noticias Edición Central de Pingüino Multimedia entramos de inmediato a conocer el detalle de las informaciones. Lo adelantamos en los titulares. A 12 años de cárcel fue sentenciado papá que dejó embarazada a su hija por los hechos que ocurrieron en Puerto Natales. Una sentencia de 12 años de cárcel se dictó en contra de un papá que dejó embarazada a su hija. La jueza Jovita Soto Maldonado entregó los detalles, vía videoconferencia, de la sentencia que condena a JEMN en calidad de autor de los delitos de abuso sexual y violación en contra de una menor de edad que resulta ser su hija. Según la acusación de la Fiscalía los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017 en Puerto Natales cuando la víctima tenía entre los 10 y 12 años siendo en esta última etapa que el imputado la violó y la dejó embarazada. Prueba irrefutable de ADN que lo llevó a declarar ante el tribunal que sólo ocurrió una vez la agresión sexual. Consideramos que el resultado del juicio fue el que esperábamos en cuanto a que se pudo acreditar la efectividad tanto en este caso en la participación del imputado en un delito reiterado de abuso sexual y también de un delito de violación. Si bien la sanción que impuso el tribunal en la sentencia es inferior a la que la Fiscalía pretendía entendemos que esto es una actividad soberana del tribunal en cuanto a imponer la sanción final que estima para el caso pero es una pena de crimen es una pena de dos años de cárcel de manera efectiva así es que nos deja satisfechos el hecho de que se haya arribado una decisión de condena por los dos delitos. Es un hecho bastante lamentable donde obviamente nadie va a estar de acuerdo con la comisión de este tipo de ilícitos pero el rol de la defensa es precisamente que la pena sea dentro de un margen legal de acuerdo a la gravedad de los hechos que han ocurrido y creemos que eso es lo que ha ocurrido con la dictación de la sentencia donde hemos visto una sentencia que está dentro del margen legal y ese es el rol principal de la defensa. Ese día fuimos donde mi suegro a hacer una parrillada y me emborraché tanto que cuando volvimos a la casa me quedé dormido como estaba tan ebrio me confundí con mi pareja y tuve relaciones con la niña porque ella siempre va a ser mi hija nunca más pasó nada por miedo no me atreví de contarle a mi pareja lo sucedido pido disculpas a mi mujer que era para mí toda la vida a toda su familia y a la niña no hubiese pasado esto si no hubiera tomado tanto jamás le falté el respeto me arrepiento porque por el alcohol me pasó esto fueron las palabras del condenado a 12 años de cárcel incendio destruyó una vivienda de calle mexicana que dejó a 15 damnificados en el lugar trabajaron 5 compañías de bomberos un incendio de proporciones se registró en calle mexicana entre O'Higgins y Lautaro Navarro sector centro de Punta de Arenas una densa nube de humo rápidamente se hizo visible desde distintos sectores de la capital regional lo que alertó en primera instancia a los vecinos del sector quienes se contactaron con la central de alarmas de bomberos solicitando la concurrencia de las unidades para trabajar la emergencia fue así como a la llegada de las primeras unidades y dada la magnitud de la emergencia se despacharon otras dos compañías considerando que las llamas amenazaban con propagarse a la vivienda colindante y también a una panadería que se sitúa en el lugar el inmueble de calle mexicana 995 se encontraba ardiendo completamente en su interior pero pese a ello la situación más compleja se vivió en la parte interior concentrándose en los esfuerzos de bomberos para poder confinar la emergencia luego de varios minutos de arduo trabajo se pudo bajar la intensidad de la temperatura la que evidenció también en el humo que comenzó a amenazar en cuanto a cómo se encontraba en su inicio el segundo comandante de bomberos Carlos Hidalgo entregó detalles sobre esta emergencia tuvimos un incendio de proporciones el cual lamentablemente se trataba de casa interior es bastante complejo y difícil poder controlar este siniestro ya que se trataban de aproximadamente 10 habitaciones individuales afortunadamente había muro cortafuegos al llegar la primera unidad cierto buscamos enseguida controlar tanto el interior como el exterior y evitar la propagación de este incendio en primera instancia llegaron 3 unidades cierto posteriormente se dio una alarma de incendio concurriendo dos unidades más quinta y séptima afortunadamente la situación no pasó mayor así que a medida que fuimos controlando la emergencia procedimos a retirar la unidad para que queden los justos y necesarios los damnificados al momento de iniciada la emergencia no se encontraban en el interior del lugar uno de ellos manifestó su preocupación por una de sus mascotas la cual fue encontrada por bomberos debajo de un sillón el segundo comandante Carlos Hidalgo se refirió sobre los damnificados aproximadamente personas que arrendaban al interior cierto estamos hablando de 15 personas puede ser que una o dos habitaciones habían más de dos personas por eso son 15 en total hay 10 habitaciones al interior todas eran individuales tenemos alrededor de 6 habitaciones destruidas por el fuego totalmente en su totalidad y las otras 4 productos del agua y el humo propiamente tan afectado seguramente ninguna persona estaba al interior de esta vivienda tenemos entendido de que una de las personas cierto salió un minuto antes de que comenzara este incendio continuamos con las informaciones ganaderos de Magallanes a través de su presidente insistieron en la necesidad de habilitar a la brevedad del retén de Conayken en saludo protocolar con el intendente el recién asumido presidente de la asociación de ganaderos de Magallanes a Sogama Cristian Concha realizó un saludo y visita protocolar a la primera autoridad regional el intendente José Fernández oportunidad donde se abordaron diferentes temas ligados al sector productivo de la ganadería entre los que destacaron los protocolos de acuerdo entre las asociaciones de tierra del fuego última esperanza y Magallanes reafirmar también algunos acuerdos y la apertura del retén de carabineros de Conayken se firmó un protocolo de acción cómo va a operar el SAC cómo van a hacer las denuncias los propios ganaderos así que creo que es una buena muestra de cómo pueden ir trabajando lo público con lo privado yo diría que las confianzas están buenas están en un buen nivel así que tenemos que trabajar en conjunto y lo otro es ver de cómo poder seguir empujando con el avance de la apertura del retén de Conayken para control de diferentes cosas no solamente de avigiato que afecta a nosotros sino de control de otras cosas más que afecta a toda la región entonces bueno un poco ver cuál es el avance de eso y qué podemos hacer nosotros como gremio también para apoyar el nuevo timonel de Azogama tiene entre sus objetivos principales abordar el tema del avigiato y la pronta reinstalación del retén de carabineros ubicado en Conayken desafíos que contarán con el apoyo de su gremio para continuar avanzando durante su gestión y concretarlos a la brevedad actualidad cultura deportes lo revisamos en este momento en pingüino radio a continuación en noticias edición central vamos a conversar con nuestro invitado Pablo Rendol Balich seremi de obras públicas de Magallanes ¿cómo está Seremi? muy buenas noches Maxi un gusto estar nuevamente acá en este programa así es ahora venimos con otro tema bueno tenemos que ha sido ya un tema mediático incluso esto el paso sobre nivel que se ha proyectado ahí en el sector donde convergen avenida Frey cierto con la ruta 9 norte también el ingreso a lo que es Río Seco por Juan Williams y la salida de la ciudad en este instante porque esa sería la ciudad en este momento con Carlos Ibáñez mucha gente han señalado incluso hoy día en el mismo cuerpo colegiado que no están del core que no están de acuerdo por la cantidad de lo que significaría el costo pudiendo haber otras soluciones a ver este es un proyecto de larga data viene trabajándose hace mucho tiempo cuando se convocó al ministerio a buscar al ministerio para buscar una solución al tema de accidentabilidad que se producía en el sector en particular porque se fue dos o tres accidentes con consecuencias fatales por lo tanto se invitó al ministerio a buscar una solución quien se hace cargo de esto es la dirección de vialidad urbana que no esa división no existe acá en la región por lo tanto es una unidad de Santiago bueno la dirección de vialidad empezó a trabajar desde ese minuto primero que nada se hizo un estudio preinversión donde se buscaron las distintas alternativas de solución ya en total fueron 18 distintas alternativas que se fueron evaluando hasta que se encontró la alternativa más favorable tomando en cuenta básicamente dos elementos el primero de ellos es el sector donde se sitúa no es cierto estamos confinados a un sector muy de superficie muy pequeña dado que por un lado está en humedal el otro lado está altamente urbanizado no es cierto hay edificaciones por lo tanto la rotonda por sí solo no es una solución porque como decía hay que considerar tanto el tipo de el nivel de tránsito como el tipo de vehículos que circulan en ese sector pero acaba de señalar que cuando empezaron estos accidentes me gustaría saber primero que precisáramos cuantos años desde que se pidió el estudio esto debe ser alrededor de 2010 más o menos 2010 estamos hablando de 9 años que se demoraron en poder encontrar una solución ahora esa solución se justifica hoy día sabiendo que incluso el límite urbano porque hace 9 años el límite urbano era ahí hoy día en la actualidad el límite urbano cambió y lo tenemos en el sector de Ojo Bueno las proyecciones porque aquí el incremento del tránsito es lo que de alguna forma va a determinar cuál debiera ser la solución si uno analiza el crecimiento del tránsito solamente en el caso del aeropuerto ¿no es cierto? para el 2030 más o menos va a duplicarse efectivamente el número de pasajeros que viajan es un sector donde se interviene cada vez mayor industria cada vez inclusive algunas poblaciones están en el área de Pampalé perdón Barranco Amarillo ¿no es cierto? se está creciendo muy fuertemente ese sector el nivel del tránsito por supuesto también por lo tanto la solución hay que resolverla ya bajo ese concepto uno debería calcular y voy a ponerlo en otra ubicación que también han existido diversos accidentes de tránsito que es ahí donde está la avenida costanera por playa norte no me acuerdo en este minuto el nombre pero es pasadito manantiales ahí hay otra intercepción donde hay muchos accidentes que se han provocado en el último tiempo y la solución no va a ser un paso sobre nivel no estoy claro que no todas las soluciones son un paso sobre nivel aquí por eso en principio todo el mundo pensaba que podía ser una rotonda con el tiempo se dio en cuenta que la rotonda por si sola no era solución tenían que buscar un complemento a eso para no experimentar un colapso de la rotonda en un corto plazo ahora también se ha planteado la posibilidad de semaforización en el lugar nosotros en esa materia no somos tan conocedores le hemos consultado al Ministerio de Transporte y ellos dicen que no es conveniente la semaforización por el nivel de tránsito que se alcanza por eso me sorprende porque se habla mucho del nivel de tránsito adicional a eso también está proyectado el acceso y es lo que han planteado incluso algunos expertos de lo que va a ser la avenida Circunvalación entonces por lo tanto eso va a significar que más allá también se va a trasladar el movimiento vehicular y eso significaría que en el futuro también podrían provocarse accidentes de todas maneras o sea el nivel de lo que funciona y la medida aumenta el número de vehículos en la ciudad el riesgo de accidentabilidad también crece pero tenemos que buscar las soluciones adecuadas claro lo que sucede es que sorprende en el tema de las soluciones el valor que es de 23 mil millones habiendo otras a mí me entregaron algunas para que pudiéramos mencionarlas como por ejemplo el terminal de buses que todavía no hay ninguna solución estacionamientos para los camiones o el aparcadero que se ha mencionado en varias oportunidades algún edificio de estacionamiento para descongestionar los estacionamientos en el centro las diversas calles que existen caminos en realidad que están muy mal tratados vamos a hablar de las prolongaciones Enrique Bello Capitán Guillermo bueno podría mencionar las otras más y también el puente Chabunco que también está en mal estado porque al final se construyó hace muy poco pero quedó en pésimas condiciones a ver el puente Chabunco ya está dispuesto que se va a cambiar el antiguo y se va a aprovechar esa oportunidad de ver qué es lo que pasó realmente con el puente nuevo porque ahí se ha producido un asentamiento sobre todo en la losa acceso y eso no está claro por qué se ha producido o sea evidentemente hay un tema con el terreno y aprovecharemos esa oportunidad para corregirlo Ahora se mencionó en su minuto que se hizo la consulta me imagino a diversas personas en el momento cuando se hizo este estudio la pregunta es hoy día habiendo tanto detractor también ¿se volvería a hacer una consulta? Existe la obligación hoy día para todos los proyectos de hacer participación ciudadana no para este estudio en particular sino para todos incluso para las obras pequeñas como son obras de conservación de todas maneras tenemos que consultar con la gente para informarle muchas veces de lo que se va a hacer y ver en qué lo puede afectar cuáles son los impactos que se van a producir sobre el entorno inmediato básicamente donde viene ahora de las cosas que se han mencionado hay muchos elementos ahí que bueno están abordados en los estudios por lo tanto si bien es cierto yo no participé en esa época esto se concluyó en el año 2016 la decisión se había tomado inclusive un poco antes en el año 2016 se concluyen los estudios de ingeniería y por lo tanto ya se han invertido alrededor de mil millones en este estudio ahora los especialistas en este caso la dirección de vialidad urbana ellos están compensados que esta es la solución y cuando nos dicen que es caro bueno comparemos con los estudios y las obras de ingeniería que se han hecho en otras ciudades de similares características ahora lo que sorprende es eso que hay profesionales del sector que están planteando que esa es la solución pero también hay profesionales que son peritos en el área y dicen que no es la solución entonces ahí es donde queda la preocupación en realidad cuál es el objetivo de gastar 23 mil millones de pesos en este proyecto ahora ese es resolver una vez por todas el problema que existe ahí que hay un problema de diseño y hay un tema de tránsito que sigue creciendo y por lo tanto la situación ahí si no se corrige va a ir agravándose con el tiempo usted como Ceremi si le tocara tomar una decisión ¿le parece lógico así? a mí sí cada vez me convenzo más que es la solución que es la solución está convencido que es así ahora el tema porque hay que pensarlo porque además se habla de esto permitiría que no en pocas palabras no se produciría un accidente pero lo que queda en duda es que los vehículos van a seguir corriendo incluso se podrían generar accidentes incluso si alguien se sale de la ruta yo creo que el tema es que hoy día tenemos que corregir un mal diseño que hay eso es lo básico y eso indistintamente si se producen o no accidentes tengo entendido que hoy día de la tarde hubo otro más ese tipo de situaciones no solamente es por un tema de conducción cuando hay un mal diseño los camiones no alcanzan a hacer el viraje correcto nosotros hemos conversado con muchas personas de distintos tanto de tractores como están a favor del proyecto ahora eso a mi no me preocupa y ojalá podamos seguir debatiendo porque esto va a permitir mejorar también lo que viene a futuro van a haber proyectos que vamos a tener que resolverlos a través de soluciones a las cuales no estamos acostumbrados esta situación probablemente se reitere cuando tengamos que avanzar hacia el sur de nuestra ciudad no es cierto la calle 21 de mayo y la prolongación hacia ese sector a medida que va creciendo la ciudad van a producirse conflictos de tránsito por lo tanto tenemos que buscar las maneras para que todos lo único que se espera es que esto se solucione con menos tiempo de espera porque en definitiva cuando se planteó el problema sin duda no existía hoy día el límite urbano que ya de hecho los vehículos deberían transitar a 50 kilómetros desde el sector de Ojo Bueno o sea sin duda aquí hay un problema también de los conductores más que de diseño siempre vamos a tener ese problema pero hay que buscar la forma de garantizar que las personas no experimenten accidentes menos con consecuencias fatales a pesar de que hayan temas conductuales en la conducción definitivamente Ceremi queremos agradecer su visita no, muchas gracias a ustedes nosotros nos vamos a separar un momento y volvemos de inmediato todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio la radio informativa Radio Informativa Noticias Centrales es presentado por Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios Industriales Somos líderes y estamos a su servicio Lo regionalista y republicano La perla del estrecho Su casa Este invierno viralicemos la prevención No te caigas Si vas a estornudar cúbrete con el antebrazo Déjense las manos seguidos para proteger a su familia y mascotas Si un abuelito no quiere comer o lo ve llorentado póngale una frazada y llévelo al centro asistencial más cercano Y si una guaguita tiene fiebre los labios morados o se le marca la costilla de espiral también llévela Y si tienen dudas pueden llamar a Salud Responde Chile en Marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamientos presencia de mesón saludable inicia su proceso de admisión 2019 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central de Pingüino Multimedia continuamos con las informaciones mejores condiciones laborales para los trabajadores y la construcción de un nuevo centro geriátrico fueron los anuncios de autoridades en torno al LA Finalmente habrá estabilidad laboral para los trabajadores del establecimiento de larga estadía para el adulto mayor luego que las propias autoridades regionales lo confirmaron en conferencia de prensa realizada este mediodía en dependencias de la Intendencia Regional de Magallanes donde la Secretaria Regional de Gobierno subrogante Lil Garcés acompañada del jefe de gabinete del Senama de visita en la región lo señalaron agregando que se espera la llegada de un nuevo médico geriatra y se proyecta la construcción de un nuevo centro geriátrico en Punta de Arenas Bueno Presidente también lo ha dicho Presidente Sebastián Piñera están generándose incentivos a nivel nacional para poder fomentar la especialidad en geriatría y entendiendo la labor importante que tiene aquí el regional en el EDIAM también quiero dar una noticia que el servicio de salud está en proceso de evaluación de la construcción de un nuevo geriátrico ese nuevo geriátrico va a venir a respaldar esta necesidad que teníamos como región de un geriátrico entendiendo que el EDIAM no es un centro geriátrico y que vino a dar una solución cuando se cerró el geriátrico antiguo dentro de la región y estas personas no tenían un lugar donde se derivadas y fueron acogidas por el EDIAM por lo tanto vamos a mejorar las condiciones tanto de las personas que estaban en el EDIAM como de las que requieren realmente un geriátrico el EDIAM obviamente no está su enfoque no es ese recordar nuevamente que ellos fueron los únicos que participaron en este nuevo proceso de concurso para la operación del EDIAM de Magallanes y que técnicamente están validados por nosotros y hoy día estamos a la espera de la toma de razón de la teoría para que puedan ser efectivamente ellos los operados consultado el jefe de gabinete del Senama Juan Royers sobre los cuestionamientos que se han originado en contra de la ONG Padre Nostrum futura administración del EDIAM en Punta Arenas en torno a una demanda aún no formalizada si podría generar inconvenientes en su recepción si esa demanda avanza y eso fuera un imposibilitante para la prioridad de ellos como organización de todas maneras algo que nosotros evaluaríamos pero hoy día la fecha y también las reuniones que hemos sostenido con ellos nosotros estamos tranquilos con el trabajo que ellos hacen y creemos que van a ser un buen operador del establecimiento hasta el momento el ELEAM Magallanes funciona bajo un convenio de operación entre el Senama y el Servicio de Salud Magallanes el cual finaliza el próximo 31 de julio Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes a continuación en noticias edición central de Pingüino Multimedia vamos al comentario del día junto al abogado Mario Esquivel muy buenas noches a todos los televidentes de Pingüino Multimedia la verdad que llamó profundamente la atención y más que la atención yo creo que la indignación de un gran sector del país el hecho que el Consejo de Monumentos Nacionales hubiese acordado declarar como monumento nacional un campo de guerrilla del movimiento esquelista revolucionario MIR en las cercanías de Valdivia y la verdad que causa bastante indignación en ese sentido quiero felicitar la reacción que tuvo José Antonio Kast la que tuvo especialmente el Partido Regionalista Independiente el PRI la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional que acudiendo a este clamor de indignación popular que hubo frente a esta decisión ha solicitado al gobierno que presente ante el Consejo de Monumentos Nacionales una moción para efectos de que se retire justamente la calidad de monumento nacional a ese campo guerrillero es extraño es extraño no sé si extraño o es crudo constatar el doble estándar que existe en Chile en materia de derechos humanos pareciera ser que la gente de izquierda tiene derechos humanos y la gente de derecha o gente que no es de izquierda no tiene derechos humanos y lo digo así de tajante porque es aberrante que el Consejo de Monumentos Nacionales haya declarado como monumento nacional a este campo guerrillero siendo que ahí se celebraron una serie de conspiraciones y acuerdos para poder asesinar a chilenos y me refiero a Antonia Machel de Ricaldi asesinada el 30 de noviembre de 1970 por el movimiento campesino revolucionario me refiero también a Raúl Vázquez Béquer asesinado quemado vivo el 31 de marzo de 1972 por el movimiento campesino revolucionario me refiero también a Oscar Pineda un menor de 14 años asesinado en Valdivia también por el movimiento esquialista revolucionario entonces llama profundamente la atención que el Consejo de Monumentos Nacionales no conozca esta historia o simplemente mire para el lado como que pareciera de que o estaba incluso justificado incluso yo he visto comentarios en las redes sociales de diciendo no es que sabes que lo que pasa es que había una rabia contenida por lo que había hecho la oligarquía supuestamente con la escuela de Santa María que fue muy grave obviamente 3200 muertos hubo ahí pero eso fue 70 o 40 50 años antes de estos hechos o sea estamos hablando acá de una especie de justificación de una rabia supuestamente social que justificaría estos tipos de asesinatos durante la unidad popular y digo durante la unidad popular porque hay que ser claro esto no fue obra del gobierno salvador Allende esto fue obra de grupos paramilitares que estaban durante la unidad popular no es cierto obrando en Chile no es cierto como don Pedro por su casa y la verdad que fue así porque lamentablemente también el gobierno de esa época fue muy débil y también indultó también en su momento a una serie de guerrilleros que habían sido condenados y que habían sido procesados durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva pero el presidente Allende lamentablemente los indultó a principios de su gobierno pensando que estos jóvenes idealistas iban a cambiar su proceder y no fue así de hecho uno de ellos Arturo Calderón asesinó al ex ministro del interior el mundo Pérez Sujovich en el año 1971 entonces estamos hablando acá de que el Consejo de Monumentos Nacionales simplemente como que se borró de la historia y por eso que es importante la reacción que ha tenido insisto José Antonio Kass el Partido Regionalista Independiente que yo estoy impresionado porque el Partido Regionalista Independiente no es un partido digamos de sentimiento como de derecha que uno pudiese hacer así sino que es un partido regionalista que está en todas las regiones del país y justamente yo creo que eso es muy importante ese detalle porque si hay la mayor cantidad de víctimas del movimiento campesino revolucionario del MIR fue en regiones en la región de los ríos en Colchagua en varios lugares Antofagasta en varios lugares que son fuera de Santiago hubo muchas víctimas más de 100 chilenos asesinados por violencia política y por lo tanto espero que las gestiones que haga la ministra Cecilia Pérez den fruto y puedan digamos de una vez por todas revocar ese decreto así que eso es todo por hoy muy buenas noches Pingüino Multimedia Información para la gente ¡Gracias! Continuamos con las informaciones Tras protesta de vecinos del sector prolongación de Enrique Avello por el mal estado de la arteria Servio gestiona mejoramiento con empresas que trabajan en el lugar En la prolongación de la calle Enrique Avello sector norponiente de Punta Arenas se produjo una protesta por parte de los vecinos del sector que molestos con el actual estado de la arteria vial se manifestaron de manera pacífica a primera hora de este martes La principal consigna de los manifestantes fue que las autoridades correspondientes a la situación se hicieran cargo ya que según ellos se hace muy difícil vivir con la calle en mal estado y vehículos y vehículos que no pueden detener ahí arriba por la misma de entrada de los camiones cargados que entran ahí y no respetan cierto a los vehículos menores que vienen bajando y se van ahí a las cunetas nosotros tememos a que hay gente de tercera edad arriba hay gente hay gente que viene que lo vienen a buscar lo vienen a buscar por el tema de de su control médico y ya no puede subir la ambulancia hacia el cerro ya imposible corre el riesgo de que echar a perder una ambulancia y que el paciente no llegue a la hora a su a su respectivo control ante esta situación el director regional del Servio Duvalio Pérez se hizo presente en el lugar en conjunto con el director de inspecciones de la municipalidad Sergio Ollarzo y dos representantes de Salfa y Epco la intención de tal junta fue para dar a conocer que Servio solicitó a las empresas mencionadas anteriormente que mantuvieran el camino a la par mientras construyen los conjuntos habitacionales Enrique Abello uno y dos asimismo en la oportunidad se aprovechó de informar que actualmente hay un proyecto denominado como mejoramiento calle Enrique Abello y que se encuentra en etapa de diseño desde el 4 de diciembre de 2018 estudio que tiene un valor de 24 millones 300 mil pesos proyecto que tiene 270 días de plazo de los cuales 231 ya han transcurrido quedan 39 días para que el plazo del estudio del proyecto de mejoramiento finalice En noticias edición central les invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de julio Puerto Natales mañana se verán principalmente cielos nubosos en la capital de la provincia de Última Esperanza aunque se esperan cielos cubiertos con agua nieve de madrugada las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados durante el día a lo largo de la jornada prevalecerá el viento norte con rachas que podrán llegar hasta los 18 kilómetros por hora por venir para la capital de la provincia Tierra del Fuego mañana se presentarán cielos nublados y chubascos de agua nieve débiles durante la jornada con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora las temperaturas fluctuarán entre 1 y 7 grados en tanto para la comuna de Cabo de Hornos en la capital de la provincia Antártica se presentarán cielos nublados y temperaturas de 3 grados bajo 0 y 1 grado finalmente en la ciudad de Punta Arenas mañana se verán principalmente cielos nubosos en nuestra capital regional aunque se esperan cielos cubiertos con agua nieve de madrugada las temperaturas oscilarán entre 0 y 7 grados durante el día y a lo largo de la jornada prevalecerá el viento moderado de norte con rachas que podrán llegar hasta los 45 kilómetros por hora antes de despedirnos les entregamos la farmacia de turno del día de hoy Cruz Verde de José Nogueira 11 20 y la farmacia 24 horas la estrella ubicada en el hospital clínico de Magallanes esperamos que tengan un reparador descanso nos vemos muchas gracias pingüino multimedia a través de sus señales 95.3 FM 590 AM canal 30 de la señal por cable canal 42 señal claro canal 4 señal abierta y triple W punto el pingüino punto com con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría o el servicio 20